Bueno, a bordo del Sun Princess con Charlie Ryan, que sos vicepresidente para Latinoamérica de Discover the World y Discover Crisis. No sé si digo bien. Sí, sí, está muy bien. Así es. Estamos los representantes de Princess. Exacto. Para Argentina y Latinoamérica. Claro, para Latinoamérica, con excepción de algunos mercados, en Centroamérica, el resto de todos los mercados de Latinoamérica, nosotros somos quienes representamos a Princess. Claro. Y nada, estamos contentos acá de que conozcan a la nueva... Sí, nave insignia, podemos decir. Nave insignia, podemos decir, a esta evolución, como le llamamos nosotros. Sobre eso quería hablar, pero primero, la verdad, debo agradecer, porque me enseñaron a ser agradecido por la invitación de estar a bordo de este barco y del itinerario que estamos haciendo, que es, la verdad, soñado. Siempre tuve la fantasía de hacer este itinerario como una especie de objetivo, por decir. Y bueno, lo obtuve de la mano de ustedes a bordo del Sun Princess, que es un barco bárbaro. Sí, no, no, mira, primero, antes que nada, el agradecimiento es nuestro a todo el trabajo que hace Noticias de Cruceros. Gracias. El agradecimiento también es a Princess, porque también nos invita a todos y es quien hace que todo esto sea posible. Para nosotros es un honor, después, cada vez que se anuncia un barco nuevo, estamos todos ansiosos y queremos ver, y uno va siguiendo las noticias, los renders y todas las novedades del barco. Nosotros nos encargamos de tratar de aprenderlo primero, después educar a todos los canales de distribución, informarlo, comercializarlo, y tratar de ir posicionándolo antes que el barco salga, pero hasta que no venís y lo ves, nada, uno no termina de entender. Claro, pero ahí dijiste un punto importante, porque primero lo tienen que aprender ustedes, lo tienen que conocer ustedes al barco. No es fácil. No es fácil, tenemos que pensar que primero tienen que conocer la cruz. Claro, la tripulación. Sobre todo cuando se cambia el concepto. Por eso todo esto se va adaptando, se va perfeccionando. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener esas visitas que hicimos ahora con... El ship tour, al principio. El ship tour y también el galley tour, cuando estuvimos en la cocina y nos explicaron todo el tema de la degustación y todas las distintas alternativas gastronómicas que hay. Y ahí mismo aprendemos y vemos cómo esto sigue adaptándose y se sigue corrigiendo. En los menús mismos que se lanzaron el primer día de navegación, se van cambiando, se van perfeccionando. Se va escuchando mucho a los pasajeros y también a quienes trabajan en el barco, porque que todo tenga una armonía y vaya mejorando. Por eso esto va evolucionando constantemente y creo que es lo más divertido y... Aparte que a la gente le viene muy bien saber que esto pasa, que van evolucionando a medida que van utilizando el barco, mostrando los servicios, utilizando los servicios y va mejorando la navidad. Y hablando de evolución, casualmente, este barco es una... ¿Hacia dónde va Princess ahora? ¿Qué podemos decir? Mira, Princess va... En realidad no sé si es que va, pero también sigue un poco lo que... Nosotros tenemos unos pasajeros muy fieles. Siempre hemos sido líderes de un segmento... Claro. ...de cruceristas, como quizás... No sé si está bien dicho, pero nosotros usamos esa palabra como para terminar de entender a aquellos que verdaderamente aman la industria... Exacto. ...de los cruceros. Y también es tu público, por supuesto. Lógico, lógico, mi público crucerista. Yo también uso la palabra, aunque siempre sale la advertencia de que no es una palabra... No sé, bueno, claro. Pero de todas maneras, nosotros vamos evolucionando en el camino de tratar de darle a quienes nos eligen... La misma experiencia en muchos aspectos, porque por algo son fieles a Princess. Tenemos una cantidad enorme, te diría que por encima de la media de la industria, de pasajeros que repiten con Princess. Claro, claro. Que es una responsabilidad muy grande. Lógico. Porque mirá que hay que seguir entreteniendo y convenciendo y, viste, y seguir convenciéndonos de que vuelvan y que en un momento se cansen, se aburren o se sientan que se repiten mucho. Y ahora también lo que estamos sumando son conceptos que incluyen a muchísimos pasajeros de quizás otro perfil que antes dudaban por alguna u otra razón de Princess y que ahora también tienen otras alternativas. Y es por eso que le hemos sumado a este barco un montón de alternativas gastronómicas, de entretenimiento. Sí, muchísimas. Y siempre tratando de ser los pioneros en lo tecnológico, ¿no? Claro. Que vos lo has vivido con el Dalion. Lo he vivido, lo he comentado. Voy a seguir comentándolo porque hay varias cosas que me quedaron, pero la verdad es que es llamativo y es una apuesta de Princess porque uno cuando cambia un estilo o una forma y apuesta más, siempre son riesgos de cambiar y de evolucionar, por decir. Y esa es la responsabilidad que te decía, ¿no? Es fácil. O sea, como decimos siempre, vos podés venir a una buena experiencia, a todo nos pasa. Vos vas a un destino, por llamarlo, o a un producto y el primer día podés salir, si Dios quiere, y tenés suerte y todo sale bien y el clima es lindo, volvés fascinado. La segunda vez que vas, ya le empezás a buscar, lo mirás con otros ojos. Tenemos pasajeros que son todos elite, tenemos platinum, tenemos sobre todo en Latinoamérica que son fanáticos de Princess y todos ellos cada vez nos exigen un poco más. Nosotros tenemos esa responsabilidad y obligación de que quieran el próximo, ¿no? Claro. Y uno lo sabe porque nuestro público lo sabe también y uno sabe que son exigentes que conocen, que se dan cuenta, que, bueno, analizan, critican, obviamente. Entonces eso es complicado para una naviera, me imagino, al hacer un cambio. Así es. Sí, no, la verdad que estamos encantados. Pero vamos a, cambiemos los roles. ¿Cómo la estás pasando vos? Sí, yo la estoy pasando bárbaro, la verdad. A veces es como intenso porque trato de disfrutar el barco a full power, pero no lo logro. Igual está trabajando, ¿eh? Está confirmado que estamos trabajando. Está trabajando, se lo ve, también disfrutando, que también es la idea, es parte del trabajo. Es parte del trabajo, claro. Pero estamos trabajando duro, Guillermo. Pero el barco me sorprendió y me dio una especie de imagen, por así decirlo, de barcos de alta gama, que son de menor porte, pero este es de un gran porte, como una especie de alta gama de gran porte, refinado y mucha tecnología, mucha tecnología. Bueno, me alegro porque un poco el concepto es ese. O sea, nosotros tratamos con este barco de eliminar cualquier prurito que pueda haber en navegar en un barco grande. Claro. Porque todos aquellos que, obviamente, dicen, no, un barco tan grande me da miedo, mucha gente, todos... No, 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 acá en ningún momento te vas a sentir que hay, la cantidad de pasajeros que hay. Claro, exacto. Sí, sí, eso también se nota. Y siempre el promedio entre cantidad de pasajeros y cantidad de tripulantes, la cruz que hay, siempre Provinces ha sido, del stand, de los mejores promedios, porque tenemos casi cada dos pasajeros un tripulante, ¿no? Claro, claro. Entonces, para nosotros, de nuevo, es una responsabilidad, asumimos ese desafío de que todos los pasajeros nos pidan más, nos exijan más. Lógico, lógico. Y imaginate que la tecnología del medallón, que el pasajero puede pedir con su medallón en cualquier parte del barco, puede pedir lo que quiera, desde un trago hasta alguna pieza que le guste de la boutique. Claro. Entonces, imaginate que alguien desde la app del barco esté en el jacuzzi, ahora, en este momento, solicitando una cerveza bien fría, que le llegue al jacuzzi y apretando el botón, en unos minutos va a tener el servicio. Y lo he visto, porque he visto pasajeros haciéndolo, así que no es que lo he comprobado, yo lo comprobé en mi cabina, porque he pedido bastante y inmediatamente llegó, pero he visto a los pasajeros usando el servicio en cualquier lado del barco, lo cual es fantástico. Fantástico, y nos hemos obligado a esa responsabilidad, porque es un desafío que hay que cumplir. Es un desafío, es un desafío, totalmente. A ver, esto tal vez se ha visto en Argentina, Latinoamérica, tenemos seguidores de Latinoamérica, pero puntualizamos ahora un poquito en el mercado argentino, porque podemos hablar de las novedades que se vienen para la próxima temporada. Acaba de terminar ayer la temporada 23-24, y ya tenemos encima la 24-25. Pero sí que hay muchas novedades muy significativas para la región sudamericana, del cono sur de Princes, ¿no? Sí, a ver, nosotros también ahí tenemos una responsabilidad, que es que siempre hemos sido líderes en lo que son los itinerarios que salen de Buenos Aires, pasan por, hacen un itinerario muy lindo, van al sur, internacionalmente se le llama el crucero de Cabo de Hornos, de Cape Horn, para nosotros es el itinerario que va a Malvinas, para las argentinas. Lógico. Princes nunca dejó de ofrecer el itinerario que hace Cabo de Hornos con Malvinas. Ya hace muchos años también teníamos un producto que hacía Antártida desde Buenos Aires, Round Trip, ida y vuelta desde Buenos Aires, en un momento ese lo reemplazamos por una Antártida que iniciaba en Argentina y terminaba en Chile, o viceversa. Claro. Iniciaba en Valparaíso o en San Antonio y terminaba en Buenos Aires. Era con el Star, me imagino. Star Princess, hemos pasado, yo estoy de la época del viejo Royal, aquel famoso barco que había, que la madrina era Lady Di y que venía a Buenos Aires. Claro. Esa es mi época desde que empecé aquí. No digamos los años, porque igual es joven. Y desde aquella época fuimos, hubo, hubo cambiando los barcos. Pero bueno, nosotros ya en los últimos años hemos estado recibiendo el Sapphire Princess, Sapphire Princess es una de nuestras gemas, como así lo llamamos dentro del tipo de barco que tenemos, que tanto el Sapphire como el Diamond fueron los únicos dos barcos que fueron construidos en Japón, en Mitsubishi y en los astilleros Mitsubishi. Ah, ok. Y una característica muy particular. Claro. Ni Fincantieri ni Charles. No, 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 los dos fueron creados y pensados también. Ah, qué particularidad, no lo tenía. Y el Sapphire viene teniendo un éxito bárbaro. La verdad que los destinos están siendo muy elegidos en todo el mundo, pero también para el mercado nuestro y nuestros pasajeros que siempre quieren ir, porque el itinerario no es solo Malvinas. No, claro. Tenés, bueno, tanto Madrid, Ushuaia, Punta Arenas, cuando vamos para Chile y hacemos puerto Montt, Valparaíso, toda esa navegación es preciosa. Es preciosa. Porque pasas por los fiordos chilenos, haces, bueno, cabo de hornos, como decía Malvinas, glaciares enormes de todo tipo. Y todo eso es una navegación muy linda. Que nosotros siempre tendemos a soñar con los fiordos neozelandeses, noruegos. Sí, lógico. Y pensamos en otros lugares, porque obviamente nos suena más sofisticado. Lógico. Pero créanme que el mundo entero sueña con conocer los fiordos chilenos. Los fiordos chilenos, claro. El sector nuestro de Sudamérica, como decíamos. Y es un crucero de 12, 14 días, más o menos, que le quiero contar a la gente que no es para nada caro. Pero es, al contrario, a mi modo de ver, es muy económico, muy... que lo podemos hacer cualquiera que se enfoque en ese crucero, lo hace. Claro, o sea, la realidad que en el costo... a ver, hay dos cosas. Antes de ir a esa parte que ahora lo hablamos, quiero agregar de lo de Antártida. Perdón, sí. Porque este año tenemos la novedad de que volvemos a hacer Antártida, round trip. Ok, claro. Y va ahí la charla. Y vamos por eso, ahora volvamos al tema, porque coincido totalmente con lo que decís, en función a la posibilidad de alcanzarlo. Claro. Volvemos a Antártida, volvemos a Antártida con round trip Buenos Aires, o sea que uno no tiene ni que subirse un avión, sale del puerto Buenos Aires. Salimos de la TQM. Salimos de la TQM, que sería la terminal Quinquela Martín. Exacto. Y de ahí hacemos el recorrido y llegamos a la Antártida, estamos con navegación de cuatro noches en todo lo que es la península artártica, donde no se desembarca, pero nos quedamos largo y tendido para que vivan una experiencia de navegación que jamás, pero jamás se van a olvidar en su vida. La verdad que es un viaje que yo recomiendo mucho, que se hace en enero, lo cual es el verano en esa zona. Claro. Están las familias. Está bien. El producto está pensado para que las familias estén a bordo. Nosotros en esta temporada de Sudamérica pasada tuvimos hasta 300, 350 chicos a bordo. Ah, qué bueno. Aparte para los chicos conocer Antártidas. Pero aparte uno piensa en la Antártida y piensa en el frío, obviamente. Sí, lógico. Pero todo el itinerario, es un itinerario de verano, porque uno sale de Buenos Aires. Con calor. Con calor. Hasta mismo en Ushuaia y hasta mismo, no me van a creer, pero en Antártida, hay días que pueden llegar a ser templados. Si te toca un buen día, podés tenerlo, te puedo mostrar fotos de haber estado en la Antártida. Claro. Ningún problema. Imaginate vos, supongamos que es un día frío, como corresponde que sea en Antártida. Vos podés estar en el jacuzzi, entre los hielos, navegando a Antártida en el jacuzzi, tomándote una cerveza que pediste con la app. Sí, sí. O una copa de champán. O una copa de champán que solicitás con la app en el jacuzzi, mirando los hielos. No. Y viendo, obviamente, todo lo que es itinerario, toda la naturaleza que trae, toda la fauna. Para los argentinos tiene también el contenido de ir a Puerto Argentino y poder hacer la excursión y conocer, siempre, por supuesto, como digo, con el respeto que merece la visita a ese puerto. Y ha hecho de eso un producto que te digo, Guillermo, es impresionante para nosotros. Todos los años nos sorprendemos de la aceptación que tiene y cómo va creciendo. Así que para este año tenemos Sapphire Princess haciendo Cabo de Hornos, que es ese famoso que les decíamos antes, Sapphire, haciendo de Buenos Aires a Chile. Sapphire Princess haciendo Round Trip, Buenos Aires a Antártida. Pero tenemos dos novedades más. Que el Sapphire Princess este año, en lugar de venir por el Pacífico, de Los Ángeles, que así antes venía por el Pacífico, de Los Ángeles a Valparaíso y ahí iniciaba su temporada de Sudamérica. Su péndulo. Este año se va de shopping a Fort Lauderdale a Miami, por decirlo, y baja de Miami a Buenos Aires. Claro. Tocando Islas del Caribe, Brasil y Buenos Aires. Charly, ya lo quiero hacer. Y la gente, pero ya lo quiero hacer. O sea, por eso digo, vos imaginate, shop, vas tres días antes a Miami, shopping, la cantidad de días que vos quieras. Claro. Cargas todo en el barco, Caribe, 18 noches. Caribe, Brasil, te bajás en Buenos Aires. El Sapphire Princess llega, sale en noviembre de Fort Lauderdale. Ah, de Fort Lauderdale para el sur. Para el sur, o sea que llega justo con los regalos para Navidad. Sin ningún tipo de problema. Bueno, esto que no lo habían hecho. Claro. No, no, no. Es un muy buen producto de por sí. Sí, sí, sí. Y continúa porque no terminan acá las novedades. Es impresionante. Y la otra novedad que tenemos es que el Majestic Princess, que es uno de los barcos más modernos que tenemos, es un barco que se ha inaugurado hace no mucho tiempo, pero que tiene todos los últimos estándares que la industria hoy ofrece en todas partes del mundo. Más grande que el Sapphire. Primera vez, por primera vez va a dar una vuelta por todo, por las Américas, saliendo de Miami y terminando, no perdón, saliendo del Pacífico, pido disculpas. Rebobinamos. Sale del Pacífico y termina en Fort Lauderdale. Ah, al revés. Claro, hacia el revés. Viene del Pacífico y termina en Fort Lauderdale. Y ese itinerario va a salir. Va a venir por el Pacífico, de Los Ángeles a Valparaíso. Claro. Va a ser Valparaíso-Buenos Aires, el famoso itinerario. Que lo va a repetir ahí. Del Cabo de Hornos y después va a ser Buenos Aires, Fort Lauderdale, el 3 de enero. Ah, al principio. El 3 de enero se va de Buenos Aires a Fort Lauderdale. O sea, tenés la opción de comprar y venirte. En noviembre. En noviembre. O empiezan las vacaciones, termina año nuevo. ¿Y en qué me voy? Te recuperás de la resaca, limpiás la casa, armás la paleta. ¿Y en qué me voy a Estados Unidos? Me voy en prensa. Y te puedo asegurar que el valor del crucero es más económico que el valor del ticket para ir a volar a Estados Unidos. Ese punto que dijo Charlie es cierto, verifíquenlo porque es cierto, es muy económico. Es muy económico. No lo quiero repetir porque la empresa va a decir, bueno, aumentemos los precios. Inmediatamente. No, 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 nosotros lo hacemos para que venga. Claro. Pero es muy económico comparado, a ver, precio, calidad y cantidad de días. Y es accesible para todo el mundo. Con todas las opciones gastronómicas que tenemos. O sea, bueno, te olvides que nosotros empezamos con el famoso Princess Plus, que es poder, que vos puedas incluirle a la experiencia que ya el crucero te ofrece, que es todas las comidas. Por ejemplo, este restaurante en el que estamos nosotros ahora, es el restaurante que está incluido para cualquier persona. Yo soy un barco de Princess, no hay que pagar un extra para estar comiendo acá. Y es hermoso, puedo decirlo. Y el servicio es muy bueno. Acabo de almorzar aquí. La verdad que es espectacular. Se puede almorzar, se puede cenar, se puede desayunar, se puede tomar el té. En un ambiente que es de un restaurante refinado. Sí, no, claro. Para nosotros es fundamental que todo pasajero que llega a Princess entienda que nosotros estamos en un segmento premium, superior. Pero nosotros nos exigen, y estamos orgullosos de que nos exijan, mucho más que lo que uno espera en una naviera, digamos, habitual. Habitual. Porque es un servicio premium, pero con unos costos lógicos. Claro, no. Con un valor lógico. Absolutamente. Y esa matemática la van a poder hacer cuando ven las promociones y ven las informativas. Pero bueno, lo que tenemos por delante, sí, Guillermo, es una temporada que promete muchísimo. Muchísimo, claro. Muchísimo, muy contentos nosotros que Princess confíe en Argentina. Claro. Para nosotros también estamos muy, pero muy convencidos de que las empresas piensan en Argentina a la hora de invertir, que vean a Argentina como un destino. Ustedes piensan que tomar la decisión de que un barco salga, o sea, que un itinerario empiece y termine en un mismo puerto, lo que hace es que se llene de turistas que van a llegar a tomar en un avión, de muchos países del mundo, van a llegar a un avión, se van a venir antes a Buenos Aires. Claro, lógico. Van a consumir, están los que se van, llegan antes, hacen cataratas. Seguro. Hacen los glaciares, o se van al noroeste. Tenemos país hermoso para ofrecerle a todos ellos. Y para nosotros el trabajo que hacemos acá también tiene que ver con eso, es combinar la oferta que nosotros tenemos para los argentinos y todos los latinoamericanos que quieren viajar en Princess en cualquier parte del mundo, pero también nos encanta ayudar a la naviera a que piense en Argentina como destino. Claro. Y eso es un win-win para todos, para el país, para el sector privado, para nosotros. Exactamente, para el sector turístico y que siempre queda tan lejos para el mundo, Sudamérica, hay que decirlo, pero tiene la gema de la Antártida, que evidentemente Princess la está aprovechando. Yo siempre digo que la Antártida es una gema que tenemos en Argentina, en el cono sur. Siempre digo lo mismo. Y por eso que es importante tantos años de estar presente, porque para Princess primero lo más importante es cuidar el destino y navegarlo con la responsabilidad que tiene. O sea que también es importante resaltar todo eso. Lógico. Que la experiencia que nosotros ofrecemos es una experiencia que tiene claro y que le puede dar al pasajero la mejor experiencia turística, perdón que sea repetitivo con la experiencia. Pero para nosotros es todo, es eso. Es que vos vengas y quieras y digas, pasé la mejor vacación que tuve y que incluya a mi familia y que incluya a todos. Porque también para nosotros incluir es una palabra mágica, es uno de nuestros hashtags favoritos. El cuidado de los destinos a los que vamos y el poder, digamos, amalgamarnos con el destino, que nos incluyan y que toda esa experiencia sea el lugar, el barco, la experiencia acorde al lugar en el que estamos. La familia, disfrutándolo, todo eso. La familia y que cada uno cuando esté a bordo pueda elegir qué quiera hacer. Acá no van a entrar a un lugar en donde uno va a estar encima, lo van a volver loco con entretenimiento. Si uno quiere estar solo, puede estarlo. Si uno quiere ir al santuario a tener un día relajado, no hay ningún problema. Que quiera tener una reposera o una tumbona, como le dicen otros países de Latinoamérica, para poder estar tranquilo. Las hay, no hay ese problema de que uno tiene que levantarse temprano para conseguirla. Hay restaurantes como este, que son formales, que están incluidos. Hay restaurantes de especialidad, que si usted no tiene el paquete que se puede comprar, paga un extra y puede acceder. Claro. Después hay otros restaurantes que también están incluidos, hamburguesas, pizzas, ensaladas. En este barco, aparte, agregamos burritos. O sea, es infinito. Infinito, infinito. Infinito, así que nada. La verdad que es muy buena, buenas perspectivas para la temporada en Sudamérica. Muchas, muchas buenas perspectivas. Que vamos a seguir promocionándola igual. A ver, y por último, tal vez para cerrar, hablando un poquito de lo que viene, del segundo Sphere Class. Sphere Class. Sí, a estos barcos nuevos, esta nueva evolución que tenemos en Princess, este grupo de barcos que le estamos llamando el Sphere Class. O sea, básicamente, cuando ustedes vean las imágenes del barco, van a encontrar en alguna parte como una esfera. Exacto. ¿No? Que sobresale del barco. Y, en definitiva, un poco lo que es toda vidriada, un poco lo que se intenta lograr es que todo el barco tenga luz natural. Tenga luz natural y también se nota. Recién para sentarnos a hablar tuvimos que movernos porque hay demasiada luz natural. Debe haber alguna sombra que nos esté molestando seguramente en la toma, pero bueno, no hay manera. Pero bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? Que uno esté navegando y se sienta que está afuera, ¿no? Y, bueno, el primer barco, entre otras y un montón de novedades que tiene este Sun Princess, fue el Sun, el primer barco de esa clase. El próximo, que se va a votar el año que viene, se llama Star Princess. Star Princess. Que repiten, ¿no? Claro. Estamos volviendo, estamos reciclando los nombres. Los nombres. Pero, ¿saben por qué? Porque los pasajeros se enamoraron de esos barcos. Claro, exacto. Y queremos seguir teniéndolos. Y lo tienen muy presente. Entonces, claro, Star Princess, Star Princess, y encima, remozado, mejorado. Mejorado, sí, sí. La esfera, yo digo que es exactamente el corazón del barco, por lo que se vive en The Piazza y por lo que significa, me parece. Más allá que está el sector del domo, que es toda una novedad, pero la verdad que la clase Sphere de Princess promete a futuro. Sí, sí. La verdad que una... Y mira, ahora tenemos la temporada de Europa, como vos decís. Recién estamos empezando. Ahora viene el verano europeo. Ya el Sun Princess, hay que decir, ha sido un éxito en ventas. La verdad que toda la temporada europea, si bien hay lugar en muchas salidas, y es por eso que estén atentos, porque nosotros seguimos comunicando y todavía hay posibilidades de poder subirse este año. Después de aquí, hace su viaje transatlántico para irse para Estados Unidos. Claro. Nosotros también ahí en Fort Lauderdale, iba a tomar base para hacer los itinerarios de Caribe. Cuando esté en Fort Lauderdale, van a tener novedades, porque vamos también a hacer eventos y a hacer mucha promoción del Sun en Américas. Claro. Ya me vas a... A pedir. No, no, a pedir, pero así es a comprometerme a que Noticias de Crucero esté... Lógicamente, porque aparte el público lo sabe y sabe que acompañamos todas estas comunicaciones. Entonces, muchas veces uno lo comenta y demás, pero están esperando. Lo sé, nosotros también estamos siempre confiando en aquellos que sabemos que le ponen mucho amor a la industria. Sí, total. Gracias por eso. Todos aquellos que aportan a la industria del impuesto no tiene que ver con empresas, con marcas. Con grandes corporaciones. Con grandes corporaciones. Tiene que ver con el amor a este nicho o a esta forma de viajar, que es viajar en crucero. Que no excluye otras formas de viajar, sino que pueden tranquilamente ser un... Distintas alternativas. Una alternativa más. El que viaja en crucero no viaja, no se sube un avión para sentarse arriba del barco. Hay muchos que van antes, recorren, después suben un barco, se bajan, siguen recorriendo. Exacto. Y eso es lo que nosotros queremos también traducir, ¿no? Es el complemento, muchas veces exacto, de una vacación en Europa, por decirte, claro. Así que para nosotros, lo que Noticias de Crucero hace constantemente, estamos también muy agradecidos. Bueno, gracias. Y sabemos que durante muchos años han sabido transmitir muchos mensajes que todas las compañías de crucero a veces queremos dar. Así que nada, por nosotros sería un honor que, si todo sale como tenemos pensado, estén en Fort Lauderdale también viendo las novedades del Sun Prince. Y bueno... Espectacular. Sigan, sigan en Noticias de Cruceros, obviamente, y las novedades del Prince van a estar al alcance de la mano, obviamente. Bueno, así que no, la verdad que, Guillermo, nos sentimos honrados de que estén acá. Sigan, seguid disfrutando esto. Nosotros ya estamos preparándonos para el pre-star del año que viene, para la temporada de Sudamérica de este año, terminar Europa. Bueno, como les decía, viene la temporada de Europa, se va después este barco al Caribe, que ahí también va a tener... Vamos a tener mucha oferta. Viene Sudamérica, ya pensamos, aunque parezca mentira, ya están a punto de salir itinerarios del 2026. Claro, lógico. Y ojalá, con esta anticipación y con esta manera de proyectar, podamos seguir convenciendo a los latinoamericanos que se suban a Prince, a aquellos que lo conocen y quieren repetir, que se sientan felices a bordo de un barco de Prince, a la industria que vea que esta innovación sigue siendo una buena excusa para los turistas y viajeros del mundo, que la industria de los cruceros los escucha y se adapta a las necesidades, y que nosotros, desde nuestro lugar, podamos ayudar a nuestros países en Latinoamérica que sigan recibiendo barcos. Claro. Que eso lo que nos trae a todos es... son beneficios. Beneficios, beneficios. Beneficios de todo tipo, porque a la larga, los que nos dedicamos a viajar estamos en esto, porque nos gusta ver cómo los pasajeros vienen a... eligen sus vacaciones, o sea, el tiempo más sagrado que tienen con su familia, nos dan esa responsabilidad y verlos felices cuando se van, es que cumplimos la misión, así que en eso nos vamos a seguir. Misión cumplida, entonces, a bordo de Sun Princess. Todavía nos quedan... ¿Qué más decir? Sí, si no es que termine acá. Mañana llegamos a Estambul, después tenemos Míkonos, y después llegamos a Atenas y ahí termina esta aventura. Así que a seguir disfrutando. Espectacular. Y gracias a Noticias del Crucero y a todos los que nos están viendo. Charlie, gracias. Siempre partes hay que cortar, así que... Sí, claro.